Me gustaría hacer una valoración acerca de asuntos de actualidad que conciernen hoy a nuestra provincia, a nuestra comunidad y también a nuestro país. Sin duda la actualidad pasa por la gobernabilidad de España. Creo que todo el mundo está hablando exactamente de lo mismo, de qué va a suceder a partir de ahora, de esa situación de incertidumbre en la que se encuentra el país después de las elecciones que se celebraron el pasado 23 de julio. Lo más lamentable de todo esto, a mi parecer, es la actitud que está teniendo el actual presidente del Gobierno, una actitud que no podamos calificar más que como irresponsable y frívola. Para Pedro Sánchez España puede esperar mientras él termina sus vacaciones. Lo acabamos de ver y comprobar cómo a esa propuesta del presidente Feijó, que ganó las elecciones generales hace ahora una semana, para mantener una reunión en un ámbito de normalidad democrática para poder abordar el futuro y la gobernabilidad de España, el señor Sánchez le ha dicho que no, que está de vacaciones y que hasta el día 17 no vuelve y que por lo tanto no tiene nada que hablar con él. Bueno, yo creo que esta situación, que no solo afecta a lo político, sino que trasciende también a lo económico y a lo social, es del todo inaceptable. Creo que el deber de los políticos es anteponer siempre el interés general al interés particular. Y el interés general de nuestro país sin duda pasa por sacarnos de esta situación de incertidumbre, por alumbrar un gobierno que sea estable, capaz de afrontar los retos que entre todos nos planteemos. Y desde luego creo que es exigible al actual presidente del Gobierno, perdedor de las elecciones el pasado 23 de julio, que por lo menos mantenga un diálogo fluido de cara al interés general, de cara a garantizar que España tenga un gobierno cuanto antes. Gracias.